Eclipse luna 27 de junio el más largo del siglo Foto, UNSPLASH el eclipse lunar más largo del siglo XXI tendrá lugar este 27 de julio, cuando la sombra de la Tierra cubra completamente el satélite durante una hora y 43 minutos. Además de ser eclipsada, la Luna también se volverá roja al reflejar los rayos del Sol, creando una vista realmente espectacular, informa IFL Science. Según los reportes, en el último siglo, solo cuatro eclipses lunares duraron 100 o más minutos. Uno el 15 de junio de 2011, que duró 100 minutos, otro el 16 de julio de 2000, que duró 107 minutos, uno en julio de 1982, que duró 107 minutos y otro en julio de 1935, que duró 101 minutos, de acuerdo con Space.com. Debido a que estos eventos tuvieron lugar en el siglo XX, el eclipse de julio será el eclipse lunar de mayor duración del presente siglo. La única mala noticia es que no todos podrán presenciar el fenómeno, y los que tuvieron menos suerte son los residentes de Norteamérica y Sudamérica. El eclipse será más visible en África, Medio Oriente, y India, Australia y algunas zonas de Europa. ¿Cómo ocurre? Un eclipse lunar total se produce cuando la Luna pasa a través de la sombra de la Tierra, conocida como la Umbra. Esto ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados. Es como un eclipse solar total, pero esta vez es nuestro planeta el que eclipsa al Sol, y ya que la Tierra es mucho más grande que la Luna, ésta queda envuelta en su sombra. Durante un eclipse lunar total, la Luna no solo se oscurece, en realidad se vuelve roja por la luz solar refractada de la superficie de la Tierra. Es similar a cuando aparecen amaneceres y atardeceres rojos en nuestro cielo. Este eclipse lunar en particular es especialmente largo porque la Luna pasará a través del centro de la Umbra, lo que significa que estará en la sombra durante un período de tiempo más largo. Cuando la Luna pasa solo por el lado de la Umbra, el eclipse es más corto, la posición de la Tierra en su órbita también desempeña un papel importante. Según señala Ercesky, este 27 de julio la Tierra estará en su punto más alejado del Sol, conocido como su apogeo, lo que significa que arroja una sombra más grande. Y en la misma fecha, la Luna estará en su punto más distante en su órbita mensual alrededor de la Tierra, conocida como apogeo lunar. La combinación de estos raros eventos espaciales nos permitirá observar este inusual fenómeno. Eclipse más largo del siglo, foto, un splas eclipse de Luna, 27 de junio, en el signo de Capricornio, la Luna más constructiva, más laboriosa, más concentrada y sacrificada. La energía pide ocupación y resolución, seguro terminas ese trabajo que dejaste a medio hacer. Todo se cristaliza, los mundos emocionales estarán un poco más fríos y detenidos congelados. Tal vez, incluso haya muchas defensas y los otros no nos dejen entrar en su interior, hay un clima de formalidad y sobreadaptación en el aire, quizá un poco de pesadumbre, más fenómenos naturales de este tipo en julio y su impacto según los horóscopos. Luna nueva, 12 de julio, eclipse parcial de Sol en el signo de Cáncer, alerta, días intensos, revisamos quiénes somos, nuestro entorno primario de pertenencia. Nos identificamos con cosas pero, sobre todo, nos separamos de las que ya no nos pertenecen para buscar una autenticidad mayor, sinceridad plena con nosotros mismos. Todo aquello que ya no nos contenga cerrará una etapa. Cuarto creciente, 19 de julio, luna llena, 27 de julio, eclipse total de luna en acuario, alerta, días intensos, conecta con el desapego de algunas cuestiones muy básicas, y una sensación momentánea de vacío interior que nos lleva a cruzar esa frontera de libertad. Nuevas puertas, intereses distintos, un afecto más abierto, sensación de soltura y apertura interior, podemos estar más desconectados de lo habitual, mentalmente estresados, si queremos controlar los acontecimientos, horóscopos, cómo afectará el eclipse de luna del 27 de junio a cada signo del zodíaco, signos del zodíaco, el eclipse más largo del signo. Gracias por ver el video.